Estas son algunas curiosidades de los Jonas Brothers Los Jonas Brothers comienzan su carrera en el 2005 cuando firmaron con la disquera Columbia Records El sencillo Born It Up de su álbum, A Little Beat Longer, alcanza la posición número 5 del Billboard Hot 100 Nick escribe junto a su padre la canción Joy Do The World Además Nick tiene un collar con un código que siempre utiliza donde dice que es diabético Se hicieron mega populares cuando en el 2008 protagonizaron la película Camp Rock junto a Demi Lovato Y en el 2009 graba Beatrice The Concert Experience, que fue de las películas de conciertos más vistas Los Jonas coleccionan postales de cada lugar que visitan Nick toca el piano desde los 6 años El deporte favorito de Joe es el fútbol Después de separarse los Jonas Joe forma la banda Team C.E. Del cual sale su sencillo Cake The Ocean Nick fue novio de Miley y Selena Y Joe de Demi Lovato y Taylor Swift Lo primero que buscan en una chica es que les agrade a su madre Graban junto a Karol G la canción X Que fue muy bien recibida por sus fans Joe confirma en una entrevista que durante su etapa en Business Channel Algunos productores le ofrecían sustancias ilegales Que él fumaba junto con Miley y Demi A principios del 2019 los Jonas vuelven como banda Además de que tuvieron una gira internacional Si te gustó el video deja un like ¡Suscríbete al canal!